Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aglae, listener del equipo de YouTube Project, y hoy vamos a hablar de qué es el USI. ¿USI? ¿Número de identificación del estudiante? ¿USI? ¿Unique Student Identifier? Este número es el número de referencia único que el gobierno australiano facilita a todos los estudiantes y que es personal, único y intransferible. Se creó en 2015, con la idea de recoger en una misma base de datos todos los estudios realizados en Australia y de así poder acceder a ellos en caso de necesitarlos para seguir estudiando o para tener que aplicar a trabajos en el futuro. ¿Y quién necesita un USI? Pues este número lo va a necesitar cualquier persona que vaya a estudiar un curso en una universidad, en una escuela TAFE o en una escuela de formación vocacional, que todos conocemos como Cursos VET. Por lo tanto, si vas a hacer un curso de inglés, un curso hélicos, no va a ser necesario que tengas este número. En resumen, si vas a hacer un certificado, un diploma, una carrera universitaria, un máster o un doctorado en Australia, vas a tener un USI. ¿Cómo podemos obtener nuestro número USI? Es muy sencillo. Os lo explico en el ordenador. Necesitaréis tener un pasaporte con vuestro visado en vigor o un carnet de conducir australiano. Bueno, ya estamos en el ordenador y ahora toca buscar en el navegador el siguiente link, usi.gov.au. Esto nos llevará directos a la página del gobierno para poder pedir nuestro USI Student Identifier. Bajamos para abajo, nos dan un poquito más de información y justo aquí, después del I want to, nos dan las diferentes opciones. En primer lugar, tenemos la opción para pedir el USI si nunca lo hemos tenido, si es la primera vez que vamos a estudiar un certificado, un diploma o en la universidad. En segundo lugar, tenemos la opción de mirar si ya tenemos un USI. Para todos los que ya estéis estudiando y que no sepáis vuestro número, ese es el lugar en el que tenéis que darle clic para buscar vuestro USI. Para hacerlo desde cero, vamos a Get a USI Now y nos muestran en pantalla las diferentes maneras, los diferentes identificadores que podemos usar para solicitar nuestro USI. Como he comentado, un pasaporte no australiano con un visado en vigor o un carnet de conducir australiano son seguramente las mejores opciones. Le damos a Get your USI Now y nos redirige al portal del estudiante. Le damos a Create USI, estáis haciéndolo vosotros mismos, nadie en vuestro nombre. Seleccionáis la forma de identificación que queréis usar, un visado, un pasaporte no australiano con visado, un carnet de conducir, la opción que hayáis escogido. Y rellenáis todos los datos personales vuestros, la fecha de nacimiento, el nombre completo, tal y como aparece en el pasaporte vuestro lugar de nacimiento y le dais a Siguiente. Después de eso, os pedirá vuestros detalles de contacto, vuestro número de teléfono, email y otra información de este tipo. Después os pedirá que enseñéis vuestro pasaporte y vuestro visado en vigor si estáis usando esa forma de identificación. Y por último, tendréis que crear vuestra contraseña. Una vez hecho esto, os darán vuestro USI y ya podréis ver todos los estudios que habéis hecho en Australia. Y hasta aquí el vídeo del USI. Espero que os haya servido. Dadle like si os ha ayudado en algo. Si tenéis dudas, os leemos en los comentarios. Y hasta el próximo vídeo.